Siguiente pregunta. Agustín Villarruel del Rubí, si el Santo Padre ya aceptó las misas en latín, le están dando la razón a Monseñor Lefebvre. Y si Monseñor Lefebvre murió excomulgado, ¿en qué situación está en este momento? Bueno, mire, la excomunión de Monseñor Lefebvre es muy discutible, porque es una pena que se aplica siempre de acuerdo a las disposiciones del sujeto. Monseñor Lefebvre lo hizo conocer ampliamente. Insistió muchísimo ante la Santa Sede que le dieran un obispo que continuara su obra. Lo pedía insistentemente, como le dieron, por ejemplo, a Lopus Dei, ¿verdad? Que, claro, gozaba de mucho más favor con el Santo Padre, ¿verdad? Y se lo dieron perfectamente. Él pidió lo mismo, y reiteró, y reiteró, y no le respondieron, y no le respondieron, y se hacía viejo, y se acababa. Entonces tomó la decisión, junto con el obispo Castro Meyer de Brasil, de la diócesis de Campos, de ordenar obispos, que siguieran ordenando sacerdotes. Y eso lo hizo pensando en que la iglesia tradicional se iba a acabar. Y le digo yo, ¿eh? Exceptuado el caso de los obispos perseguidos en China, que siguen celebrando el tridentino, más o menos. Exceptuado el caso de Inglaterra, que tiene un indulto un poquito más general, y los pocos, poquísimos indultos a nivel mundial que hay de la misa tridentina, yo estoy de acuerdo con Lefebvre, se hubiera acabado. Y eso es un tesoro en la iglesia, que se conservó gracias a Monseñor Lefebvre. Esa descomunión, para mí, como jurista, no fue válida. O sea, fue válida en cuanto la promulgó el Papa, pero fue inválida en cuanto que los sujetos no obraron con esa intención. En la iglesia, el ordenar obispos sin un mandato papal es algo nuevo, relativamente. Al inicio no era así. Usted vea la historia de la iglesia, ¿verdad? Segundo, la desobediencia de Lefebvre está mitigada por un bien mayor, más alto. Y ahí, los escritos de Lefebvre no están condenados por la iglesia, al contrario. Defienden a la iglesia. Y yo puedo decirle que es un hombre muy equilibrado, muy ponderado, que no es un extremista, no es un integrista, como lo acusan. Y, pues, si estamos en el ecumenismo con los que no son cristianos, mucho más lo debemos estar con los que sí son cristianos y que no se trata de ecumenismo. Lefebvre no entra en el ecumenismo, es uno de nosotros. Como dijeron los sacerdotes de campos en Brasil, cuando ya se unieron plenamente con la iglesia católica, formando una asociación de sacerdotes San Juan María Vianey. Nosotros nunca nos hemos salido de la iglesia, son ustedes los que se fueron. Y es cierto, por eso el Papa, hija, hijo, perdón, está haciendo todos los esfuerzos porque ya en la iglesia se vuelva a los cinco sentidos, ¿verdad? Lefebvre pagó el pato, podemos decir, pero yo pienso que está en el cielo. Es toda una vida que dio por la iglesia. Y sufrió lo que, pues, tantos han sufrido. Yo conozco muchos sacerdotes, obispos, ejemplares, en los años que viví yo en Roma, en las idas que he dado allá, que han sufrido tremendamente por amor a la iglesia.